Bienvenidos a este nuevo curso de división de funciones. En esta ocasión vamos a hablar básicamente de las incumbencias del juez en el proceso penal. Ya hemos presentado a lo largo de los distintos cursos que hemos ofrecido en este canal los cuatro ejes que componen el movimiento de reforma, que aquí quedan representados. Y en esta ocasión, como dije, nos vamos a detener en esta división de funciones, que es la cuestión esencial dentro de un proceso acusatorio, entre función jurisdiccional y requerente. También vamos a detenernos en esta idea de preocuparnos por la gestión, que es donde los modelos de segunda generación de reformas en la región han hecho pie, a través de la reorganización de las estructuras. Y también vamos entonces a considerar otra división de funciones, que es la que se da entre función jurídica reservada a los abogados y la función administrativa, que busca justamente una gestión eficiente en el sistema de administración. El tema es que cualquier sistema acusatorio, para hacerlo, necesita sí o sí tener esta división entre función jurisdiccional y requerente. Si el modelo no tiene esta división, entonces no es un modelo acusatorio. Y hoy por hoy ya estamos dentro de una evolución de estos modelos acusatorios, porque aparecen los modelos acusatorios en su versión más adversarial, que constituyen una especie de este género acusatorio. Esta adversarialidad se da en un sistema de audiencias orales, con audiencias orales y contradictorias, y justamente desde allí aparece entonces toda una división de funciones que se da entre varios protagonistas, incluyendo, por supuesto, a la defensa. La idea es que estos sistemas acusatorios, con esta división de funciones básicas, hoy aparece consagrada en los códigos, en los principios generales de esos códigos. Así, por ejemplo, el Código Federal Argentino Nuevo establece en el artículo 9 esta separación de funciones, señalando que los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales, y además que los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Aparece entonces esta división de funciones asignada a dos órganos diferentes del Estado, por un lado el juez y por el otro el fiscal, y cuando estos sistemas también nos dan una intervención muy potente a la víctima, permitiéndole co-ejercer la acción penal, aparece también como co-acusador esta víctima empoderada dentro del proceso. Cuando el fiscal es el que actúa, estamos hablando de un acusatorio formal, también un órgano del Estado, igual que el juez, pero cuando se empodera la querella y se le permite ejercer la acción penal, ahí estamos hablando de un acusatorio material. La idea de que este fiscal ya es el que va a dirigir la investigación, porque no puede realizar el juez actos de investigación, lo que hace es eliminar esa figura anacrónica del juez de instrucción, que comprometía su imparcialidad, y justamente con esta herramienta de división de funciones, en definitiva lo que aparece es la figura de la defensa, a través del principio de igualdad de armas, con lo cual a esa actividad de la defensa se le da contenido real, porque en toda audiencia de estos sistemas adversariales va a ser necesaria la presencia de esa defensa, que va a representar los derechos del imputado, ejerciendo entonces de manera eficaz ese derecho de defensa. Vamos a detenernos en la función jurisdiccional, que vamos a hacerlo en lo que resta de este video, así como en tres videos más que vamos a presentar en este curso. Ya presentamos esta idea de Alberto Binder, respecto de cuáles han sido los objetivos políticos del proceso de reforma en el curso anterior. Esta idea de abandonar la cultura inquisitiva buscó básicamente enfrentar problemas de criminalidad y violencia, o sea, ser eficientes en la represión del delito, y además defender libertades públicas, esto es, respetar las garantías. Para esta última función, obviamente, el Ministerio Público tiene un papel respecto del respeto de la seguridad ciudadana como derecho, y la idea es que el Ministerio Público sea eficaz justamente en la represión del delito. Respecto de esta idea de garantías, obviamente el imputado es el primer sujeto que está amparado por garantías en el proceso penal, y eso es una labor que deben cumplir justamente los jueces, y estos modelos los que buscan es, además, un fortalecimiento de la figura del juez, rescatando cuál es el valor de los jueces en una democracia. Para esto, además, se piensa en, como cuarto eje dentro de estos objetivos políticos, el construir nuevos diálogos entre los funcionarios y la sociedad, tenemos que poder posicionar al sistema de administración de justicia con un prestigio que hoy está sumamente en crisis, y justamente, si pensamos en el fortalecimiento de los jueces, una forma de construir esos nuevos diálogos con la sociedad es que ese juez esté en las salas de audiencias y además esté comprometido con la pacificación. Hoy, estos modelos han virado del paradigma del orden al paradigma de gestión de la conflictividad, con lo cual lo que se busca es que la solución que se adopte sea de calidad, logre la armonía entre las partes y precisamente consiga la pacificación social. La escenografía para que esto suceda es, como les digo, la sala de audiencias, una sala de audiencias que es el mejor escenario para lograr esta pacificación, allí se da una situación de transparencia, de civilidad, de justicia, de esa pacificación, y finalmente, al poner carne y hueso a los conflictos, aparece una dosis de humanismo. En este sentido, el juez tiene que aprender nuevamente a ser juez y debe abandonar el traje de juez de despacho y debe ser un juez que esté presente en la sala de audiencias. Esto supone claramente un giro copernicano y entonces, en esta nueva forma de ser juez, el juez hasta ahora dirigía la investigación, ahora en base a esta división de función entre jurisdiccional y requiriente, quien lo va a hacer, lo va a hacer el fiscal. Antes el juez se controlaba a sí mismo, porque comprometido con el éxito de la investigación, digamos, luchaba, tenía esa esquizofrenia entre ser inquisidor y ser juez de garantías, ahora solamente va a ser juez de garantías, y finalmente, antes el juez también gestionaba los recursos humanos y los recursos materiales de su juzgado o tribunal, y ahora, dentro de esta nueva división que ya les mencioné, entre función jurídica y administrativa, toda esa gestión de recursos humanos y materiales la va a ejercer un órgano específico, que es la oficina judicial. Desde ya entonces, cambian absolutamente todas las variables que tradicionalmente manejaba el juez como juez de instrucción. En definitiva, en el proceso penal, las incumbencias de este juez con esta nueva dinámica pasarán, por supuesto, por la decisión de los casos, que es lo que también antes hacía, pero ahora, también con este nuevo paradigma de gestión de la conflictividad, va a tener que tener en esa decisión de los casos una cuota de compromiso con la pacificación, o sea, que la decisión que tome tiene que tender a esta pacificación de la humanidad entre las partes, y por otro lado, reservada su función como juez de garantías en la etapa de instrucción preparatoria, lo que va a hacer es que esas garantías sean efectivas, todo el sistema de garantías, lo que hacen respecto del imputado, hacia quien básicamente van dirigidas en el proceso penal, porque es quien es perseguido por todo el poder coercitivo del Estado, lo que hace es revestir al imputado de una serie de garantías, el proceso penal con el debido proceso, que constituye una verdadera armadura. Y si uno debiera graficar de qué trata este debido proceso penal como garantía macro, bueno, debido proceso penal podría ser arribar a una sentencia condenatoria que sea justa, y no a cualquier sentencia condenatoria, y a esa sentencia condenatoria para que sea justa, además debe ser transitada a través de todas las reglas del debido proceso legal. Podríamos pensar en una suerte de tubo y todo el proceso penal para llegar a esa condena justa no puede ir por fuera de ese tubo porque sería violando garantías, sino que debe hacerlo a través de ese marco de garantías, ese corset que marca el debido proceso legal con la contención de garantías. Y aquello que ingresa al proceso violando garantías tiene que ser expulsado del mismo a través del régimen de nulidades como prueba ilegal o prueba ilícita. En definitiva, se presenta esta dicotomía que ya hemos presentado en algún curso, en alguno de los cursos, esta idea de que la eficiencia se contrapone a las garantías, y como en aquella ocasión señalamos, ROXIN nos marca que los estados totalitarios son los que van a exagerar la importancia del interés estatal, o sea, la represión eficiente del delito lo más, de manera más eficaz posible, sin importar tanto el individuo, o sea, sin importar tanto las garantías, pero que en los estados de derecho, y eso, por suerte, nuestro país es eso, el Estado está obligado por estos dos fines, o sea, asegurar el orden a través de la persecución penal efectiva, eficiente del delito, y también proteger la esfera de libertad del ciudadano, esto es, las garantías. En definitiva, la eficiencia necesariamente en nuestros modelos constitucionales de derecho, tiene que concretarse respetando garantías, con lo cual la idea es que la eficiencia, no hay otra forma de ser eficiente, sino es con garantías. Y esta idea, por supuesto, que la trajo a nuestro país Julio Mayer, quien lamentablemente hace pocos días ha fallecido, y hemos perdido así a un indispensable, y él hablaba justamente de esta idea de la doctrina de la doble eficacia, ser eficaz tanto en la persecución del delito, pero también ser eficaz en el respeto de los derechos humanos. Justamente, Herbert Packer muestra que hay dos modelos alternativos del proceso penal. Por un lado, lo que él denomina modelo del debido proceso, que es el que han suscrito nuestras constituciones, y por el otro lado, este otro modelo del control del delito. El modelo del debido proceso es aquel en el cual se pone el acento en la posibilidad de un error en la imputación que se le dirige al imputado en la persecución penal, y en consecuencia el juicio está diseñado como una suerte de carrera de obstáculos que muestra justamente la primacía del individuo y la limitación al poder coercitivo del Estado a través justamente de todo el sistema de debido proceso legal. En cambio, en este otro modelo, modelo del control del delito, lo que se prioriza es la rápida represión del delito con el castigo del delincuente, y eso justamente como se parte de la premisa de que el delincuente es culpable, lo que hace es minimizarse las posibilidades de éxito de la defensa. Por supuesto que nuestras constituciones sostienen el modelo del debido proceso, y uno puede graficarlo de esta manera como una producción artesanal en el cual se cuida mucho la calidad y el caso individual, pero este otro modelo, el del debido control del delito, lo que puede graficarse es con esta idea de línea de montaje, una línea de producción que produce en serie, a gran escala, con velocidad, y sin detenernos con puntillosidad en el control de la calidad. Obviamente que nuestras constituciones nos marcan el modelo del debido proceso, y todos eso lo sabemos, no obstante lo cual, muchas veces la praxis judicial funciona con este modelo del control del delito. Por ejemplo, cuando el juez dice que lo escarcele la Cámara o que revoque la prisión preventiva a la Cámara o que lo observan en el juicio, digamos. Allí fíjense que estamos trabajando con este modelo del control del delito sin renunciar al modelo del debido proceso, pero esperamos que las garantías en todo caso las aplique el que sigue. Obviamente nuestro modelo del debido proceso es el que va y debemos respetar. Este juez en su función de protección de garantías muchas veces cumple una función de poder contramayoritario como poder judicial. En este sentido, bien lo dice Ferraioli, quien sostiene que en una democracia constitucional hay una esfera de lo no decidible. El que cosa no es lícito decidir o no decidir fue sustraída una serie de cosas de la voluntad del pueblo. Porque el constituyente así lo hizo al sanitar no la constitución. Esa cuestión entonces se ha convenido sustraer esta voluntad de la mayoría. En principio una de esas cosas son los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos. Y dice Ferraioli que no hay voluntad de la mayoría ni interés general ni bien común o público a los que puedan ser sacrificados. Y allí invoca una frase de Dworkin donde dice que precisamente porque los derechos fundamentales y las garantías según esta feliz expresión de Ronald Dworkin son derechos y garantías contra la mayoría también el poder judicial instituido para su tutela debe ser un poder virtualmente contra mayoritario. En esta división de funciones entonces hemos visto que aparece un órgano de la acusación que puede ser el fiscal solamente o también la querella la víctima empoderada como querella. La defensa frente a la cual entonces las dos partes en igualdad de partes litigan ante un tribunal en sala de audiencias. Ese escenario de la sala de audiencias es el nuevo escenario que nos proponen estos modelos adversariales que son esos acusatorios en su máxima expresión donde justamente brindan esas salas de audiencias un escenario para la pacificación que en definitiva es la función del derecho penal. Hemos hablado entonces de función jurisdiccional a través de lo que sucede en el proceso penal que justamente decidir los casos en este nuevo modelo de gestión de la conflictividad con un compromiso con la pacificación y esa idea de proteger garantías que es la nueva función exclusiva de los jueces que lo erigen en un poder mayoritario que puede ser advertido por la sociedad como antipático y criticado pero que hace a nuestro estado constitucional de derecho debiendo recordar que los jueces como dice Zaffaroni son el principal frente de resistencia frente al avance del discurso represivo autoritario. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video en el próximo vamos a tratar las incumbencias del juez no en el proceso penal sino en el marco de un estado constitucional de derecho en una república como en nuestra República Argentina. Muchas gracias.